¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Margot y hoy día tengo algo demasiado especial, tengo un video que me tiene muy ilusionada porque como leen en el título de aquí abajito, voy a abrir una cajita misteriosa de esa tienda que se llama Yume Twins Es la primera vez que una tienda online me manda algo, entonces eso me tiene demasiado feliz especialmente porque esta página es de Japón, los productos que van a llegar en la cajita vienen desde Japón y son cositas kawaii, cositas así todas cute, o sea, saben que yo soy muy fan de la cultura asiática todo lo de Japón, todo lo de Corea, de China, yo consumo mucho de esas cosas, tanto en los outfits, también veo series, veo películas, también escucho música entonces yo soy un poquito empapada de todo eso Les cuento que la página que me mandó la cajita se llama Yume Twins, igual el link de la página lo voy a dejar acá abajito en la descripción por si tú también quieres recibir tu cajita misteriosa, literalmente no sé lo que va a llegar de verdad es una cajita misteriosa, lo tengo sellado, no lo he abierto, yo normalmente abro las cosas cuando me llegan al toque pero esta vez dije, no lo voy a abrir porque quiero abrirlo con ustedes por ser la primera vez que me mandan algo así, entonces dije, no, no me importa que sea una cajita bebecita tengo que abrir igual con usted, porque yo sé que tú y yo compartimos estos mismos gustos del vacío yo lo sé, yo lo sé Les cuento que estaba viendo algunos videitos de otras chicas que también han recibido esta caja y hasta comenzar el video dicen que esta caja es del mes de febrero, esta caja es del mes de marzo la verdad, para ser sincera, yo no sé de qué mes sea esta caja porque pues me escribieron hace un mes aproximadamente y me llegó hace poco, hace unos días, entonces no sé si es del mes pasado o si es de este mes, no sabría decirlo supongo que al abrirlo la voy a dar cuenta de que me pertenece a esta caja como les digo está totalmente sellado, acá vienen todos mis datos, acá, me llegó la puerta de mi casa por cierto esta tijera no sirve para este tipo de videos, ven mi tijera es un fail ya lo tengo aquí, ya se abrió, ay no, estoy emocionada a ver, no voy a ver, ok, van a ver ustedes voy a sacar uno por uno primero veo un cosito, un cosito así es como un folletito que dice Totoro Picnic yo conozco al personaje Totoro por mi hermana, ya me he hablado del personaje, la verdad es que no he visto ningún dibujo así pues en caricaturas pero he visto el personaje en un montón de cosas kawaii entonces sí, aquí dice You Met Twins, Totoro Picnic no sé por qué presento que las cositas que me van a llegar en la caja son de Totoro ok, ya las acerqué para que vean conmigo miren este tupper que lindis, bueno, les muestro así aquí viene otro así y la última página tienen personas con la cajita y con algunos productos con una vinchita y así entonces ahora sí vamos a sacar algo de la caja y lo primero que saco es algo de Totoro y es unos palitos chinos la verdad es que yo no sabía usar palitos chinos hasta que probé los makis desde que empecé a comer makis ya sé usar los palitos chinos y aparte mi sopita ramen también lo como con palitos chinos entonces estoy muy emocionada de hecho yo tengo unos de Snoopy pero ya estaban viejitos así que por fin tengo unos nuevos y están muy lindos la verdad les voy a mostrar los detalles de cerca están demasiado hermosos tienen unas plantitas azules tienen unos Totoro azules así arriba bien lindos me encantó ay, acá siento una bolsa y acá siento algo plano que parece un tapper voy a sacar lo que parece un tupper si es un tupper amigas creo que sí me ha llegado lo del folleto aquí en el folleto me salió un palito chino y acá salen unos tuppers que son esos acá es un tupper pero viene con doble tapa una verde y una amarilla entonces este, no sé si son dos tuppers aquí tenemos el primer tupper ahorita los voy a hacer de cerca amigas ah, viene, es un tupper así y lo abres y sale otro tupper bebecito y supongo que este se tapa con esto ajá, son dos tuppers son chiquititos y son lindos la verdad es que unos tuppers nunca están de sobra y especialmente si son tan bonitos voy a abrir este chiquitito y de repente viene otro adentro no, no viene otro adentro y acabo de ver que dice agosto 2019 entonces esta cajita es del mes de agosto dios, estamos en octubre siguiente es también de Totoro y no entiendo que es es como un, a ver, wait es una toallita y es como un vasito o sea, igual está demasiado cute no sé, es como para agua eso sí, no sé para qué es y esto de acá está agarrado con una putita lo voy a sacar una mini toallita y con este recipiente pero no, tendría que leer para qué es porque aún no sé para qué es y esta es una toallita bebecita de Totoro está muy linda me encantó el diseño también es el diseño de la toallita lo siguiente que veo acá es una taza estoy muy intrigada por saber qué es esto porque si es para un picnic no creo que acá vives el agua no tan bebecito y es como una tapa así o más no se enrosca entonces de repente es para poner galletitas o algo así creo que eso es puede ser y aquí tenemos una tazita también lo voy a abrir miren viene una tazita y viene con una taza para poner tu nombre en la taza para que no se pierdan tu taza también es de Totoro y está bien Boris y es bebecita lo último no sé, es lo último vamos a ver este es lo último de la caja ya no hay nada y me llegó aquí adentro este de aquí es lo que se pone para hacer el picnic o sea lo que se pone en el piso como para que no te sientes encima del pasto y es de plástico o solo para que pongas la comida y para que no te sientas en el pasto y eso sí oh my god miren es así de hermoso es así de grande miren de mí y miren esto dice my neighbor Totoro la verdad que este video ha sido cortito pero bonito a mi me gustó me gusta esto de recibir cajitas siempre veo este tipo de videos también déjenme acá abajito su comentario cuéntenme que les pareció esta cajita cuéntenme si a ustedes también les gusta Totoro no se olviden de suscribirse acá abajito para más videos así y también no se olviden de seguirme en mis redes sociales que los voy a dejar por acuyá por acuyá por acuyá no sé por alguno de estos lados los voy a estar dejando en mis redes sociales no se olviden de seguirme por Instagram por favor que por ahí estoy bien activa y les hago bastantes unboxings y hauls y nada miren nos vemos muy pronto en el siguiente videíto nos vemos bye y